La idea Bueno, la idea nació en el año 2006 cuando vi un corto de un director francés que me impresionó bastante hecho con la misma técnica, con recorte por sustitución y me salió la idea de hacer algo parecido e intentar ver hasta donde podemos llegar con las herramientas que teníamos en ese momento La producción del corto estuvo buena porque eran todos amigos entonces lo que hubo que hacer es que la gente no se pelee durante el proceso del corto y las cosas medio que se fueron dando, hubo mucha buena onda de toda la gente de coparse para hacer de zombies o prestar cosas o los chicos que hicieron los dibujos del final como que hubo mucha respuesta de gente con la que fuimos trabajando durante un montón de años y que se copó en hacer algo por el arte casi De todo lo que hemos llevado hecho hasta ahora es lo que más llegamos al límite a nivel de cantidad de tomas, de edición nunca habíamos hecho un corto con edición muy dinámica y tratamos de que saliera de esto y a nivel composición también con la cantidad de fotografías, layers, efectos cosas que hicimos en un 3D simulado en composición que es lo que más tiempo llevó pero bueno, pudimos acercarnos más o menos a la idea estética que teníamos de trabajar con un recorte pero a nivel digital con herramientas tradicionales que siempre lo estuvimos haciendo Cuando terminamos el trailer que lo mandamos el año pasado al Rojo Sangre salió dentro del bloque de 5 cortos en el cual se presentaba salió segundo en la votación del público y salió séptimo en la votación general de todo el festival también en el voto del público este año, bueno ahora unas semanas más ya se sabe si ingresa a la edición de este año después fue invitado por Farsa Producciones para empezar antes de Filmatron en el Malva durante los viernes y sábados a la medianoche de septiembre primero y ahora continúa en octubre en el mismo horario también lo estamos mandando en estos días al festival la segunda edición de cine argentino en Lipsi, en Alemania y como decís voy a estudiar animación o cine o algo así y medio te miran como que estás chiflado y te preguntan de qué vas a trabajar o de qué vas a vivir y salí a laboral terminás encontrando yo cuando empecé a estudiar animación había gente que me decía que no servía y gente que hiciera lo que a mí me gustaba que iba a encontrar salida laboral y así fue o sea cuesta hasta que entras en el ambiente igual lo principal es hacer aunque sea por cuenta propia cortos y que te vayan conociendo de un lado del otro que es lo que hicimos nosotros desde que empezamos a estudiar en la escuela y haces cortos ahora con la ventaja de internet y los colgás y que te vayan conociendo y el lugar lo vas haciendo la industria no es tan grande en el país como para poder entrar cuesta y un poco se va perdiendo de las ganas que tienes cuando estudias porque es como que esto muy mecánico que lo que hablamos recién pero si no abandonas la parte que te motivó a empezar a estudiar eso creo que puede funcionar muy bien y y y y y y